La mañana de este martes el luchador bugueño Oscar Tigreros logró sumar una presea más de oro para Colombia en los Juegos Deportivos Bolivarianos. Esta es la segunda medalla dorada lograda por los deportistas locales en esta cita deportiva internacional. En esta oportunidad el crédito local Oscar Tigreros en la división de los 57 kilogramos logró presea de oro en los Juegos Deportivos Bolivarianos que se llevan a cabo en Valledupar por estos días. Con esta medalla dorada ya son dos las conseguidas por los deportistas bugueños en la cita deportiva bolivariana. La primera fue ganada por la joven María de los Ángeles Jaramillo Quevedo en Esgrima. De esta forma los atletas de la Ciudad Señora siguen cosechando triunfos para Colombia. La joven deportista Caterina Rentería Cuero también aportó al cuadro de medallería de Colombia tras ganar bronce en los 62 kilogramos. La luchadora Caterina Rentería Cuero ganó bronce en los 62 kilogramos en los Juegos Bolivarianos que tienen como sede al Departamento del Cesar. La joven deportista de la Ciudad Buga junto a otros atletas vallecaucanos siguen aportando preseas a la tabla general de medallería para Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!